Pues acabamos de encontrar una increíble oferta, una increíble promoción en Mix-Up. Son tres juegos de Mario & Sonic Rio 2016 Olympic Games en tan solo $114 pesos, que vienen siendo alrededor de $6 dólares aproximadamente. De $599 pesos bajó a esta cantidad. Es compatible con Amiibo. Aquí tenemos a Amy, Donkey Kong, Luigi, Peach, Mario, Sonic, Tails. Y por este lado tenemos el modo de juego. Trae juego de fútbol, golf, eventos, un maratón pocket, camino a río. Puedes jugar con cuatro personas con tan solo una tarjeta. Yo espero que para cuando salga Mario Party Top 100, así se llama más o menos creo, Top 100 de minijuegos. Top 7. Top 7 de minijuegos. Bueno, son 100. Cuando salga ojalá llegue a devaluarse tanto. No lo puedo creer. Compramos tres. Este es para mí. Este es para Serena. Y este luego veremos qué hacemos con él, ¿verdad? Luego veremos. ¿Cuál quieres abrir de los tres? Este. Este. Bueno. Hazlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que contiene. Seguro solo va a venir el manual en blanco y negro, ¿verdad? Pero a ver, yo nunca he visto cómo es la tarjeta de juego DS. Pues... Creo que solamente viene este logotipo, creo. Es para Nintendo 3DS. Aquí como que se manchó un poquito, ¿no? Mira, sí. Ah, de hecho. ¿Lo alcanzas a ver? Sí. Vamos a verlo. Y mira, sí, parece que sí se cumplió la profecía. Solamente viene el manual en blanco y negro. Está padre, ¿no? Y sí, a ver qué tal están. Ojalá esté bueno. Y aquí tenemos el mismo manual de siempre. Vamos a hacerlos aquí al lado. El mismo manualito que viene en toros. Ya no le meten empeño. Ojalá el juego sí esté bueno. Ojalá, pues, tuvo una aceptación más o menos. Ahí está su llavero. Está más o menos la aceptación. Creo que de promedio tiene 6 de calificación de 10. Y bueno, para que vean qué. Respetaron el precio. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ahí está. Perfectamente. 114 pesos. Pagué con 400 y me quedaron 58. Bueno, pagamos. Aquí está. Así que dime si tú ya jugaste este juego. Si lo recomiendas o si no. ¿Qué te pareció? Haznoslo saber en los comentarios. Y nos vemos pronto. Esperando traer otro unboxing de Nintendo. Ya tiene que no comprar algún juego nuevo. Pero bueno, esperemos que se den más seguido estas cosas. Ojalá sí se devalúe el Breath of the Wild. No, no. Eso soñen grande. No es imposible. Ajá. Pues ojalá soñar no cuesta nada. Bueno. Cuídense. Que estén muy bien. Bye. Bye.